vamos a conversar en esta ocasión del artista cubano y winero más internacional que hay ahora mismo sin contarme a mí por supuesto que gracioso serio el artista winero más internacional que hay ahora mismo y ese es te toca sin querer no me dejes solo por favor no me dejes dime cuánto vale un beso tuyo en la mañana hay quien tiene 10 mujeres pero no tiene amor de verdad si yo te pago no te pago todo lo que te mereces Lenier Hello yo soy Manolín una vez más Hablando Boberías síganme en mis redes sociales compartan el contenido denle me gusta el botón de super gracias está por ahí abajo caballero ahí me pueden apoyar muchísimas gracias a propósito a Alejandro García Alejandro García me hizo un donativo por aquí lo están viendo gracias a Cere de corazón te lo digo no sabes cuánto me ayuda eso para seguir creciendo en esto que es Hablando Boberías Hablando Boberías Hablando Boberías Hablando Boberías sí caballero vamos a conversar un poquito hoy de Lenier Lenier Mesa el de la canción de Maranto yo imagino que todo el mundo debe conocer la historia de Lenier porque la ha contado en infinidad de entrevistas así que me imagino que todo el mundo debe saber que Lenier es de aquí de Wines donde estoy yo ahora mismo que se fue para Miami cuando tenía 15 años él aquí hacía música campesina repentismo improvisaba en Miami trató de hacer lo mismo pero joven al fin la inquietud por el reggaetón y por la música urbana y demás comenzó a hacer música urbana y escribir muchas canciones si no has visto la historia de Lenier o no la conoces aquí mismo en mi canal tengo un video al respecto pero en esta ocasión vamos a ver cómo ve Lenier o cómo creer que debe hacer un artista para convertirse en internacional en una entrevista que rescate de Destino Toll que ya no existe ese programa ahora es Miami Toll Lenier da su criterio de lo que él cree que deben hacer los artistas para volverse a internacional los artistas cubanos por supuesto es un artista que yo me hice aquí en Miami yo no vine ni como Michaele ni como los artistas cubanos que se hicieron artistas en Cuba grandes en Cuba que pasan mucho trabajo para llegar nada más para llegar aquí yo llegué aquí a Miami de los 15 años empecé a trabajar a hacer música pero yo salí de aquí con otra mentalidad con otra manera de trabajar y creo que esa es la manera que tienen que cambiar todos los artistas cubanos para llegar bien lejos es la manera de pensar la manera de hacer su negocio en la música creo que es lo primero antes de grabar una canción es saber qué negocio vas a hacer dónde vas a llegar con eso y siempre quedar bien hacer buenas decisiones que es lo que no hacen los artistas cubanos primeramente tener cuidado con sus composiciones con sus letras dejar un poco las malas palabras las canciones esa música no llega a nada porque así no va a llegar nunca a un premio ni va a llegar nunca a ganarse el público lindo que recibe a uno en todos los países porque no solo hacer música para la discoteca y para la gente joven hay que hacer música para todo el mundo a que a todo el mundo le guste esto ya lo he dicho un montón de programas nos pasamos la vida tratando de imitar a los puertorriqueños en la música urbana específicamente tratando de hacer letras explícitas el mismo reparto eso no avanza ni va a avanzar nunca en la vida mientras sigan haciendo las letras que se hacen por ejemplo muchachitos como Charlie y Ohio aunque sí están abriéndose un público más grande precisamente porque tienen letras digeribles letras que puede entender cualquier persona que hable español pero si tú te pones a usar un lenguaje el que se usa en la calle aquí en Cuba se quedan votados esa misma gente de Latinoamérica no sabe de lo que tú estás hablando y entonces tratando de imitar a los puertorriqueños a los dominicanos creo que hemos fracasado al tratar de internacionalizar la música de nuestro país fíjense para que vean quiénes son los artistas más reconocidos internacionalmente cubanos en la música urbana por supuesto gente de zona Lenier ahora Aldo el Aldiano pero bueno Aldo el Aldiano es otra cosa Lenier sí ha sabido llevar su carrera a otro nivel y de hecho acaba de sacar un disco prácticamente con Sistine Night el disco es de Sistine Night pero en casi todas las canciones del disco sale Lenier vamos a ir escuchando fragmenticos de las canciones fragmenticos muy breves porque esta gente si tiene un copyright que me desactiva en canales a las menos cuartos así que vamos a poner fragmenticos breves de cada canción y decirles el nombre que la pueden ir a buscar en YouTube o en Spotify o en cualquier plataforma digital una de estas canciones es Papa Perra también con Sistine Night que este perra escuchando a Lenier hablar de que hay que dejar las malas palabras y demás no he escuchado la canción pero espero que no venga ahora con algo de malas palabras aunque ya a ese nivel que está Sistine Night y que está Lenier a ese nivel se puede decir cualquier cosa dueño también es otro de los temas de este disco nota Lenier Sistine Night y el grupo firme guapo y por supuesto el tema bórica ahora mismo es un clásico ese no podía faltar pues les recomiendo que vayan a cualquier plataforma digital y escuchen el disco yo también lo voy a escuchar he oído alguna que otra canción pero me voy a sentar y lo voy a escuchar porque me cuadra la música hace Lenier y además escoterráneo mío ser de aquí Lenier siempre ha tenido una visión diferente a los demás del modelo de negocio y él lo explica perfectamente aquí en este fragmento que lo voy a poner no es lo mismo ser artista en Cuba formarse en Cuba que formarse en lugar el modelo de negocio y la manera de pensar es distinta vamos a escuchar lo que dice Lenier tú con un doctor de Cuba y vives en Cuba ese doctor y ese doctor sabe mucho ahí cómo se trabaja pero tú llegas aquí y el doctor tiene que empezar de cero tiene que empezar otra vez a nuevos equipos que no hay en Cuba medicina aunque la medicina cubana sea muy buena tiene que comenzar muchas cosas que tiene que aprender educarse en su rama que es la educación de la salud es lo mismo con los artistas cubanos cuando llegan aquí se creen que es lo mismo que cantar en Cuba yo regresé de Miami para Cuba cantar y para mí fue eso fácil ahí hice dos giras por Cuba y me aprendí eso rápido pero tú vienes de Cuba para acá esto es otra cosa tú tienes que educarte educarte de la manera hasta como hablar con otro artista ¿me entiendes? los artistas cubanos ven un boricua ven un venezolano ven un dominicano ven y no saben ni la manera como conversar con otro artista de música ni de nada entonces tienen que educarse un poco más en el aspecto de esa parte tú hablas con un artista y quieres grabar una canción con él tú lo primero tienes que decirle coño es un orgullo para mí enseñarte una canción grabar un tema contigo qué podamos hacer qué negocios podamos hacer ¿me entiendes? ayúdame por esta parte en Cuba no tienes esa educación ¿me entiendes? Cuba no se quiere más artista que cualquier artista de otro país y yo he aprendido eso y he aprendido que uno tiene que a veces quitarse el orgullo quitarse el tú fuiste famoso en Cuba tú eres famoso o eres famoso aquí pero tienes que mantener esa humildad esa educación que es la que muchos no tienen que tienen que aprender esa parte dime cuánto vale un beso tuyo en la mañana hay quien tiene diez mujeres pero no tiene amor de verdad aquí en Guiney le decían Albarito yo no lo conocí de chamaco pero sí conozco personas que lo conocieron cuando era un niño que vivía todavía aquí en Cuba y Albarito que ahora es Lenier que se llama Álvaro Lenier Mesa mi hermano muchísimas cosas buenas para ti de verdad de corazón te lo digo ojalá sigas creciendo como lo estás haciendo y yo por supuesto me alegro muchísimo por el éxito de un guinero y por el éxito de los cubanos en general ojalá todos tuvieran esta visión que tiene y el talento por supuesto que tiene este chamaco y le doy gracias a Dios de haberte conocido y yo te pago como te pago lo que te merece Álvaro Lenier Mesa orgullo de Guinness el artista internacional más famoso que hay ahora mismo sacándome a mí por supuesto es Álvaro Lenier Mesa Lenier espero que hayan disfrutado este contenido de hoy mis redes sociales están por aquí botón de super gracias ahí me pueden apoyar compartan yo sigo aquí en Guinness oíte Lenier yo sigo aquí estoy embarcado bueno yo soy Manolín hablando de boberías nos vemos en el próximo video chao pescado hablando boberías fue una presentación exclusiva de Manolín Vázquez nos volvemos a encontrar en la próxima edición ¡Suscríbete!